Los sábados a las 17, llegan a Radio Rebelde, María T.T. García Bravo, Gabriel Castillo y Mariano Dor. Che, ¿en este programa se va a hablar de medios y redes? Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Ah, mira. ¿Y de literatura también? Vos sabés que sí. ¡Epa! ¿Y de política? Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. El programa que Cristina no dudaría en escuchar, si supiera que existe. Todos los sábados a las 17, en Radio Rebelde.